Muy buenos días, pues qué tal esta mañana fría que nos recibe con los brazos abiertos, bueno porque nosotros nos encargamos de darle calidez a todos los días, bienvenidos todos a DGSTV, a este programa Ideas Directas, mi nombre es Susana Argueta, es un gusto estar con todos ustedes y recibimos muy calurosamente al médico cirujano Manuel Quintos Jalpa, bienvenido. Bien, gracias, gracias por esta invitación, bueno pues esas ideas directas nos dan oportunidad de comentar los proyectos que tenemos y hacemos en las escuelas, ahí con la comunidad, yo vengo de la comunidad de Santiago de Pacatlalpan, donde está situada la Escuela Secundaria de Técnica número 94, una comunidad, bueno pues es provincia, también tienen sus tradiciones, sus costumbres, bonita la comunidad, los padres de familia cooperan, es una invitación directa hacia ellos, son muy participativos, los jóvenes con las mismas ideas de provincia, pero bueno muchachos, con esa energía que caracteriza a la juventud, muy entusiastas, hicimos, hemos implementado ahí un programa que se llama Responsabilidad Compartida, en donde invitamos, hicimos la primera reunión con los padres de familia en agosto, en donde les dijimos cuál es el objetivo de este ciclo escolar, en donde evitar ese tipo de problemática con los alumnos de deserción, reprobación y que iniciáramos y lo tuviéramos en cuenta al principio del ciclo, para evitar el problema al final. Fíjate que esa participación fue positiva con ellos, los papás aprobaron este proyecto, incluidos ellos, participan directamente con los papás, maestros, papás y alumnos, no dejamos que un alumno empiece a faltar. Muy buenos días queridas amigas y amigos del estado de Colima, agrupados a nuestra querida sección 6. La maestra Norma, que es la encargada de servicios educativos, hace una revisión directa con cada alumno que faltó, que esté enfermo, que no entrega trabajos, también tiene esa comunicación con los maestros, directo, cada grupo, cada grupo personal, los que trabajan en servicios educativos, buen equipo, Hilda y Amelia, que son trabajadores sociales, se encargan de ese seguimiento y de esa visita directa, los muchachos entusiastas, te digo los papás aquí es lo que estamos teniendo, esa participación importante de los papás, una apertura terrible con nosotros, un apoyo sensato y equilibrado en cuanto a esa gestión, tratar de inculcar a los alumnos estos valores, principios y algunos hábitos que son principales en la vida, una comunidad en donde yo me siento a gusto, tengo un equipo de trabajo de docentes con calidad humana, preparados académicamente, bien preparados académicamente, todos, todos, desde servicios generales, administrativos, todos están participando en este programa y este proyecto y pienso que vamos bien, hay unas evaluaciones que estamos haciendo ahí con los coordinadores académicos y tecnológicos, en donde el primer bimestre hacemos una evaluación y el porcentaje de reprobados de deserciones o de bajas disminuyeron al año, al ciclo anterior, hoy en la actualidad estamos dando ese seguimiento y vamos bien, positivamente vamos bien, me comentan los dos coordinadores que el año pasado teníamos un poquito más de problemas en cuanto a reprobación del primer bimestre, hoy superamos esa por mucho, superamos esa aprobación, estamos aprovechando este conocimiento y el aprendizaje en los niños, es porque los maestros están más entusiasmados y más metidos en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuál sería el secreto de este proyecto? A mí me resulta muy atractivo el escuchar, es muy interesante y motivador escuchar esta descripción que hace de tu comunidad, yo me pregunto ¿cuál es el secreto? porque sabemos que en todas las escuelas hay problemas diferentes y problemas comunes que compartimos, ¿cuál es el secreto para lograr este primer trabajo y luego lograr resultados? Pues yo creo que ser humano con la gente, yo con el persona a mi cargo, yo los invito a invitar, los llegué, invité y les dije bueno que lo que me importaba era su estancia, su tranquilidad laboral como maestros, como trabajadores, eso fue el primer acercamiento con los maestros y con todos los trabajadores, digo en general, esa calidad humana que pienso que se debe tener dentro de un ambiente laboral, aquí que le interesa al maestro estar tranquilo, saber que su familia está bien y que va a tener un apoyo en su trabajo, eso es lo que he hecho, eso es lo que he aplicado con todos los trabajadores, con maestras que son mamás y que bueno pues tienen esa responsabilidad de sus hijos, con sus hijos de llevar, verdad, y darles todo el apoyo, esa sensibilidad, darles apoyo para que lleguen al 100, para que lleguen y den todo en la escuela, que sientan esa tranquilidad y ese apoyo de parte de la autoridad, posteriormente con esa invitación que se hizo a la comunidad escolar, nos abocamos a la comunidad, los alumnos y padres de familia, la misma invitación, el mismo objetivo, mejorar ese aprovechamiento y el aprendizaje de sus hijos, que es el objetivo, es lo principal, les gustó también de la limpieza que hay en la escuela, ese hábito de trabajar en lugares limpios, ese ambiente en donde el alumno es el principal protagonista para nosotros, en donde tiene su aula limpia, adecuada, sin exagerar los trabajadores de limpieza pasan a preguntar al maestro qué se le ofrece, si está sucia o se le cayó líquido a los alumnos o se cayó algo, lo limpian inmediatamente y les digo a los alumnos, los invité a que trabajen en lugares limpios, que ellos se habitúen a trabajar en lugares limpios, que no entren a un lugar sucio, puesto que esto es nuestro trabajo y obligación de mantenerlos. Déjame comentarte los sanitarios limpios, limpios, me gusta la limpieza, me gusta que el ambiente en los alumnos se sientan ellos cómodos, cómodos en un lugar, su aula, sus baños, su patio, su entorno, que esté limpio, talleres también, bueno y ese es un trabajo, te digo, querer, el querer, el querer de trabajador, el querer maestro, el querer del papá y del alumno. Pero en esa situación yo me pongo a pensar, creo que muchos directores quieren, muchos maestros quieren y nos enfrentamos a veces en cuanto a los alumnos algunas resistencias, estos chicos que por problemas familiares, problemas económicos, no van al parejo de los demás, ¿qué hacen ustedes para lograr que se integren al equipo? Fíjate, bueno, la desintegración social o familiar es grande en la comunidad, ese núcleo familiar que te da todo, te da el soporte, te da la interesa, te da principios, valores y los hábitos, no es un 30, 40% que está desintegrada ahí en la comunidad, se aboca a la maestra Norma y Hilda y Amelia son las encargadas de ese programa. Son las artífices. Y déjame decirte que viene, tiene esa civilidad humana, se le da el seguimiento a aquel niño que tiene su problemática. Déjame decirte que yo comenté en la reunión, tanto de papás y trabajadores, que me disculparan primero antes que nada, que a mí el personaje central de esta película es el alumno, yo atiendo primero alumnos que antes que un maestro, atiendo primero al alumno antes que a un papá y a un trabajador y yo pedí una disculpa a mis compañeros por esta actitud, digo hay que escucharlos, hay que sentirlos importantes, sentir que ellos son importantes para mí, que son importantes para que ellos sientan esa responsabilidad del estudio. Y de la reciprocidad, si me siento yo importante tengo que devolver lo mismo. Y déjame decirte, yo pasaba y les digo saludo todos los días, bueno cuando me permiten no hay reunión, no hay que salir de la escuela, les doy la bienvenida al inicio, ese buen día, buen día joven, buen día señorita, con la cabeza baja, triste, sus problemas familiares, les da un poquito de… Claro, de calor, de calidez humana. Ándale, ándale, ándale. Y entonces bueno, a través de eso un día me pusieron ahí, bueno, si nosotros cumplimos con el uniforme, con el peinado, con el corte de pelo, le hacemos una observación, la llave de los baños está tirando mucha agua. Y ellos son los principales inspectores. Así es, y entonces hicieron ahí un recorte de… me lo pusieron en la escalera, ese comentario, me lo pusieron en la oficina y yo personalmente fui al tercero B, creo que fue el tercero B, y les digo, miren, no me molesta, estoy contento y feliz porque por primera vez siento que a ustedes les está interesando su… Les importa su lugar de… claro, de trabajo. Y digo, y también, yo no voy a hacer lo mismo, que Pedro o Juan pónganse a estudiar y voy a poner esas hojitas de colores, porque fueron de colores, chistoso. Digo, se licita, porque creo que no lo vamos entendiendo. Ustedes ya tienen una participación directa y creo que saben que la escuela es de ustedes, es su casa. Y cuando el lugar es propio, el lugar es querido, pues lo cuido. Así es, y entonces sabrán que no puedo poner Pedro, ya no grafitees, Alicia, ponte a estudiar, entrega trabajo, no, sabemos el trabajo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Y me dio mucho gusto y fui a felicitarlos, compusimos la llave, disminuimos el agua, inmediato, no es de que, espéreme tantito, una, dos horas, no, inmediato con la señora Polinar, que es el encargado de todo el mantenimiento de la escuela, pero bien, o sea, la gente, pienso que tengo un ambiente escolar y laboral en la escuela, bueno. ¿Tendrá que ver esta situación de que, como lo decía usted hace rato, es provincia todavía, que la gente tiene otra manera de pensar, muy arraigada a sus tradiciones? Yo creo que sí, yo creo que sí, influye mucho. Influye mucho porque la comunidad no permite que se establezca tipo de gente rara, digo, sí hay, debe de haber, debe de haber pandillerismo o por ahí delincuencia, pero no, 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 no de Santiago, ¿no? Yo digo que alrededores o de otro lugar, gente muy responsable y muy respetuosa. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, este, ¿cuál sería la diferencia más importante entre una escuela urbana y la técnica 94? Híjole, yo creo que aquí arraigado los valores y principios de abuelos, los padres y sobre todo ahorita el núcleo familiar, ¿no? Yo digo que eso es lo principal. ¿Cuáles serían entonces los retos a vencer? ¿Hacia dónde va la secundaria técnica 94? Bueno, tenemos muchos retos, ¿no? Yo vislumbro, yo veo una técnica 94 con primeros lugares, en todo, en todo, ese es el reto que yo les he planteado a la comunidad en general, este, mejor nivel académico, aprendizaje, enseñar, ¿verdad? Es un templo, una casa del saber y nosotros sabemos como adultos, como docentes y ese saber hay que transmitirlo para que los niños aprendan y tengan ese nivel académico que todos deseamos, ¿no? En esas escuelas. ¿De qué población estamos hablando? ¿Qué cantidad de alumnos hay? Son aproximadamente como 960 alumnos. ¿En los dos turnos? En los dos turnos, sí. Y cómo describiría usted el equipo de trabajo, sus maestros, su personal de intendencia, ¿cómo lo describiría? Primero, quiero comentar, personal de intendencia, muy participativo y apegado a su trabajo, les gusta hacer las cosas bien, nada más que sí necesitaba un poquito de directriz, ¿no? Cómo, cómo las cosas, cómo las cosas tenían que estar dentro, por ejemplo, los salones limpios, los vidrios, las cornisas, los pisos, que el alumno se sintiera bien, lo hace, el piso, las escaleras, que el alumno viera su entorno limpio, los baños limpios, papel, baño, jabón, desodorante en los baños, o sea, para que se desarrollaran ellos, sintieran esa comodidad para todo, ¿no? El traslado de un lugar a otro, que vieran la limpieza. Segundo, los maestros, inmediatamente, nosotros iniciamos al cuarto para las siete, se inicia la entrada, a las siete, siete y cinco, no quiero exagerar, ya estamos en clase. La pérdida de tiempo en este ciclo escolar es menor para iniciar las clases. El compromiso de los maestros es una plantilla de docentes excelente, capaces, capacitados y comprometidos con su actualización y enseñar, lo que saben. Hay innovaciones, también maestros que innovan, están innovando muchas cosas, su aprendizaje hacia los alumnos, juegos, a través de los juegos, los sacan al patio y ahí hacen su enseñanza, ahí practican con ellos más en ciencias, ¿no? Con el ambiente, con el ambiente, hacen sus prácticas. ¿Cuánto tiempo tiene usted ahí en esa escuela? Yo llegué ahí el 14 de febrero. ¿14 de febrero va a ser un año en el próximo febrero? Sí, el próximo febrero. Y se integró, pero de manera… Completa, dijo, es una oportunidad que me dio el licenciado Salgado y me mandó a una comunidad excelente, una escuela excelente y el compromiso es doble, por esa confianza y por esa responsabilidad que siento hoy. Claro. ¿Cuáles son las características que usted cree debe tener un líder pedagógico en este sentido, para que llegue a una comunidad y se integre más que imponga? Bueno, comunicarse primero con los docentes, en cuanto a sus necesidades, necesidades es importante. Pueden ser pedagógicas, pueden ser académicas, pueden ser material, pueden ser de todo, pero sí necesitamos que los maestros soliciten, vean que hay en el almacén, que no es nada escondido, que se utilice, que no se echa a perder allí, durante mucho tiempo ya se saca, ya no sirve, que se utilice, que todo lo que tengamos ahí en la mano, material didáctico, todo lo que podemos echar de la mano, lo saquemos y lo utilicemos, que no se echa a perder por desuso, vamos. Que esa apertura de la autoridad sea al 100 y que esté comprometido con ellos, que estén en las aulas, que pasen a visitarlos, que pasen a decirles, maestro, ¿qué se te ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo vamos? Hablar con los alumnos, tranquilizarlos, decirles que estamos ahí, no en un centro recreativo ni nada parecido, es una escuela secundaria técnica formativa. Con un proyecto académico, claro. Sí, 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 global, vamos, están preparados para lo que viene, para lo que está afuera, que los chavos salgan con esa preparación y se puedan defender afuera, que es una selva urbana. Claro, las competencias para la vida en un mundo cada vez más complejo. Claro que sí. Pues ya les están enviando muchos saludos, doctor. Déjenme saludar también a las escuelas que nos están acompañando. La secundaria técnica número 30, la 1, la 13, la 15, la 17, la 43, la 56, la 91, 95, 99, 53, 75, 98, 111, la 52, Gina y Lluvia, que ya son asiduas seguidoras de DGSTV, la 113, la 6 y la 87. Muchas gracias por acompañarnos y comenta la técnica 6, claro que sí es muy importante la presencia de la autoridad, pero como usted lo comenta, no una autoridad vertical. No, considero que tenemos que ser parte de ese entorno académico, vamos, ser autoridad es primordial, digo, debe de haber una cabeza definitivamente, pero estar inmerso con ellos, sentir que tienen ese apoyo y no tienen el escritorio como límite de afuera. Yo mando, yo digo las cosas, no, participar con ellos, ir al campo, ir ahí por donde están los niños, ese ajetreo en esa comunicación de alumno maestro, saber qué es lo que está pasando. Muy bien, muy bien, doctor, la técnica 13 nos dice, qué bueno que el doctor destaque el trabajar en ambientes sanos, limpios, con la colaboración de todos, hemos olvidado a veces esa parte que es tan importante. Es importantísima, yo recuerdo un reportaje de Alemania y nos sacaron algunos centros de trabajo y voy a destacar uno, un taller mecánico, serio, mejor o más limpio que un consultorio, con todo respeto. Limpio, limpio, Alemania. En Alemania. Sí, una cocina impecable de un restaurante impecable, con una limpieza absoluta. Yo digo que la limpieza no es ajena a la educación, es un hábito que tienen que tener los alumnos de trabajar en lugares limpios y sentirse cómodos. ¿Qué nos hace falta a los mexicanos para lograr eso? Porque bueno, somos conscientes, somos trabajadores, somos muy sensibles como pueblo, pero nos hace falta esa parte de conservar nuestros ambientes limpios. Es una cultura no difícil de adquirir, sino con voluntad se hacen las cosas. O sea, quiero, lo hago. Muy bien. Ángel de la Técnica 30 le manda muchas felicitaciones. La 99 nos pregunta, ¿dónde queda la escuela? Está ubicada en Santiago de Pacatlalpan, a un lado del Deportivo de Xochimilco, Delegación Xochimilco. Estamos abajo del Colegio Militar, es un cerro precioso, ahí se anidan en esta temporada las garzas. Hay garzas, atrás de la escuela llegan y ahí se anidan. Me han comentado que por años, por años en esta temporada llegan. Pues visitaremos la Técnica 94 con todo y garzas. Claro que sí, para que vean que lo que se hace y se dice se está haciendo. Digo, el decir hay que hacerlo, no hay que desviar las cosas. Pasar del pensamiento a la acción. Así es, así es. Muy bien, Lulu nos dice, es un gusto que en verdad quieran trabajar todos, porque a veces, bueno, no vamos al mismo ritmo o no vamos en la misma dirección. Hay que encontrarles el modo a esos jóvenes que tienen esa energía, traen energía tremenda, pero si la dirigimos del lado bueno, van a ser excelentes hombres de bien y mujeres de bien. Aquí en DGSTV lo hemos visto todos los días, los chicos hacen proyectos geniales. Así es. Ya les dejamos a ellos todo el changarro. Sí. Muy bien, la Técnica 117 le manda saludos. Gracias. La Técnica 6, saludos de parte del director Félix Cabello Jiménez. Gracias, gracias. Igualmente. Lluvia de la 113, bueno, es la pregunta que yo le hacía, ¿qué perfil considera usted que debería tener un director para ejercer esta tarea tan importante? Híjole, un compromiso con el saber, un compromiso con el aprendizaje, estarse preparando dentro y estar inmerso dentro de la enseñanza. Bueno, comentarte mejor es un poquito, prepararse el directivo es primordial. En la actualidad comentaba con algunos maestros y doctores de investigación educativa y maestros en desarrollo educativo, que las generaciones que están saliendo ahorita de jóvenes, ya de universitarios, ya vienen con posgrado, maestrías y doctorados. Y para que un directivo hable el mismo lenguaje y tenga el mismo objetivo hacia dónde vamos, tenemos que tener esa preparación para no hacer un sesgo generacional o biológico, ¿no? Tenemos que estar pegados a ese desarrollo y no quedarnos muy atrás. Y no solo en lo académico, también en lo humano. Claro, es primordial entender a tu trabajador y a las mujeres más, ¿eh? Definitiva, tiene una carga, discúlpame, tiene una carga tremenda, como mujeres, como mamá, como mamás de casa y como trabajadoras, ¿no? Es una carga tremenda, ¿eh? Pues somos el pilar, pilar de muchas cosas en la sociedad. Déjame decirte que lo importante en la sociedad, espero que no se pierda, es el núcleo familiar, la familia. Así es. Entonces, yo considero que la familia te da fuerza para todo. Claro que sí, bien. Más saludos de la técnica 50. Gracias, gracias. De la 15 dice, muy bien, así deberían ser todos los directivos. Y la 13 dice, lástima ver como un factor común en nuestra sociedad. Ver como factor común en nuestra sociedad problemas de desintegración familiar. Y Jorge, sí es una tristeza muy grande, porque no estamos exentos en la técnica, ¿no? Algunos alumnos que tenemos que canalizar, que entender y canalizar hacia los centros de atención para su pronta rehabilitación y que entiendan y orientación, ¿no? Es triste conocer esa desintegración social, pero no es posible para que el maestro participe en eso, ¿no? Y en eso el maestro es un factor muy importante. Claro, porque… Está ahí todo el tiempo con los chicos. Te agarran de ejemplo, muchas veces te agarran de confidente. De papá o de mamá. Así es. Así es. Tenemos una plática bien interesante que continúa en unos minutos más en radio con el doctor Jesús Manuel Quintos Jalpa. No se despeguen de Dejes TV. Realmente nos gusta platicar con los directores. Tienen un punto de vista totalmente diferente y a veces desconocido. Así es. Y no ven la realidad del mismo modo. Así es. Bueno, yo los invito a seguir en Dejes Radio. Ya saben que nuestra liga está en el mismo menú que Dejes TV. En unos minutos más con la profesora Nicte Navarro Toscano. A continuación, no se vayan. Tenemos un programa especial en 20 minutos. Joey Armenta y su invitado Fred Roldán, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias por estarnos sintonizando. En unos minutos más continuamos aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡México!